Música Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había cegado Y los desangraban un poco más de mil fracasos Y hasta el amor de besarse me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo verán en mí Ni las estrellas ni las noches ni los dos días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Que al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza ha torturado Vuelve a llorar el corazón Que no ha llorado Y aunque mis labios se mojaron otra vez Música 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 Música